Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo crear un player tag, un name tag, que vaya conectado con Steam y que aparezca el Steam tag, ¿vale? En este caso no va a funcionar porque lo estoy haciendo en mi propio ordenador, tampoco tengo Steam abierto y solo se ejecutará, digamos, que el nombre de Steam, que aparecerá el nombre de Steam cuando tengamos el juego montado, ¿vale? Entonces, nada, lo que vais a hacer es iros al link de descarga, os descargáis este proyecto que se llama ThirdPersonCharacter, venís aquí a vosotros al personaje este, ¿dónde está? Content, Player, ThirdPersonTeamPlay, ThirdPerson y Blueprint, abrimos este y lo que vamos a hacer es, pues como su nombre indica, copiar y pegar. Yo lo único que he hecho ha sido copiar y pegar las dos primeras, el inicializar y el SetPlayerNameVisibility y, muy importante, aquí en BeginPlay tenemos que copiar este también, copiamos esto y lo pegamos en el BeginPlay donde tengamos nuestro personaje, básicamente, ya está. Entonces, nada, lo que vamos a hacer también es en el template original, el que hemos descargado, veis que tenemos aquí el PlayerNameTag, copiamos y lo pegamos, ¿vale? Nuestro personaje, lo podemos copiar dentro, sí, dentro para que vaya sincronizado, lo podéis poner afuera como queráis, ¿vale? Según como queráis el juego. Entonces, nada, lo único que quiero recalcaros es que os dará fallos, tenéis que crear las variables porque no las tendréis creadas en el personaje en el que vayáis a copiar este template y, muy importante, en el verificar obstáculo, posiblemente alguno os esté rayando la cabeza, abrimos y aquí en Introducir, en Entradas, veis que tenemos Player, tenemos que indicarle nuestro jugador, en este caso, yo ya lo tengo hecho para que no me dé errores, pero posiblemente os venga de tal manera que digáis, ¿por qué cojones me da error? Como veis, poned third person, no, third person no, tenéis que poner vuestro personaje, ¿vale? Para que no os dé ningún tipo de error. Así que, nada, esto sería todo, espero que os haya gustado este tutorial muy sencillito y, nada, no olvidéis dejar vuestro like si os ha gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!